¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, menudo culebrón, ¿eh? Vaya proporción se está adquiriendo esto. Bueno, sí, y todo esto después de que a mí se me haya linchado durante un año poniéndome como el delincuente que en realidad es el señor Iglesias, ¿no? Por tanto, pues, bueno, más vale tarde que nunca, pero el daño que se me ha hecho ha sido tremendo y desde luego algunos lo van a pagar con una enriada de querellas que voy a interponer para reponer mi honor y sobre todo el del periódico. Y muy bien que era usted, porque vamos a ver, todo esto empezó con unas acusaciones en las que Pablo Iglesias parecía la víctima de una conspiración de la que usted era uno de los diablos más perversos, junto con el comisario Villarejo, que habían urdido contra él para perjudicarle. Pero a medida que un juez, García Castellón, ha ido investigando, se ha ido dando cuenta de que era totalmente al contrario. Efectivamente, nosotros en julio del año 16 publicamos una serie de pantallazos del chat interno de Podemos, de la cúpula de Podemos, en el cual el señor Iglesias, entre otras lindezas, decía que azotaría hasta que sangrase a Marilón Montero y además se definía como un marxista convertido en psicópata. Lo publicamos porque tenía interés general y ahí quedó la cosa. Bueno, la verdad es que es una información que tuvo trascendencia, es una frase que ha quedado ya para la historia y que retrata como un machista repugnante a este delincuente. Y bueno, yo creo que era de interés general y la habíamos publicado, fuera el señor Rajoy, que entonces era presidente del gobierno, fuera Pedro Sánchez, que era líder de la oposición, o fuera, en fin, pues el último mono de la política española, porque los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se comportan en su vida privada y qué piensan en realidad sus políticos. Y yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber que el líder de Podemos, que va de feminista por la vida, pues en realidad es un machista del nivel de los ayatolás iraníes que le pagan. Y por tanto, a raíz de aquel entonces, pues el señor Iglesias no dijo nada, pero luego en el año 17, cuando se registra la casa del señor Villarejo, pues se le encuentran, entre otras pertenencias, pues ese contenido, varios de los mensajes del chat interno de la cúpula de Podemos. Y entonces ahí es cuando el señor Iglesias traza un paralelismo entre lo que habíamos publicado nosotros y el señor Villarejo. Pero vete aquí, que el año pasado, hace exactamente un año, nosotros descubrimos que quien había entregado, no la tarjeta SIM, que dicen que robaron a la ex asistente de Pablo Iglesias, que también eso cada día está más en tela de juicio, también hay quien dice que la que lo entrega a Interview es la propia Busselham, en venganza porque, en fin, porque él la había dejado, en fin, tuvieron al parecer una relación personal, también dicen que era el novio de ella, y yo no sé cuál de las teorías es la real. Lo cierto es que al señor Iglesias se lo entrega el Grupo Zeta, el expresidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y al señor Villarejo se lo entrega el director de Interview, el adasazón director de Interview, que luego fue vicedirector de comunicación del señor Sánchez en Moncloa. Ahí ya empieza a deshacerse el gran azúcar que había compuesto este delincuente y ahora, pues en las últimas semanas hemos conocido que la Fiscalía le sugiere que ha cometido un delito de regulación de secretos y otro de obstrucción a la justicia porque destruyó la tarjeta SIM que le entregó el señor Asensio, que es la que le habían robado a su asistente, en la cual, entre otras muchísimas cosas, estaban los chats internos de la cúpula de Podemos y se ha visto además que la Fiscalía, el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa, pues estaba confabulado con la abogada de Podemos para destruir OK Diario y asesinarme civilmente. Esa es la historia de la película en dos minutos o tres, pero conviene contarla bien porque si no la gente no lo entiende porque es un poquito enrevesada. Sí, la verdad es que es todo un folletín en el que sin duda alguna la realidad supera a la ficción, pero lo que ya rebasa cualquier credibilidad que pueda tener es el último añadido que usted acaba de hacer en el que resulta que un fiscal tenía una relación sentimental con Marta Flor, que era abogada al mismo tiempo de Dina Busselham y de Pablo Iglesias y que al parecer este fiscal que mantenía esta relación con esta abogada le daba información relacionada con la causa, lo cual ya es gravísimo. Bueno, eso es lo que ella iba desvelando a sus compañeros de partido, a sus compañeros de la cúpula de Podemos, pero es que le daba, según esos chats, le estaba suministrando información que estaba declarada secreta. Ojo al dato, que no es ninguna broma. Luego le decía cómo tenían que trazar la estrategia para cazar a Oque Diario y a Eduardo Inda. Y además de todo eso, también El Mundo contó la semana pasada, un detalle, ahí no interviene el fiscal, pero un detalle que lo dice todo, y es que en el año 2016, cuando nosotros publicamos los pantallazos del machismo lacerante del delincuente Iglesias, en ese mismo momento José Manuel Calvente, que era el entonces jefe de la asesoría jurídica de Podemos, le dice a Marta Flor, le dice, oye, esto no es producto de un robo, esto no ha salido de un robo, esto es una filtración, y dice, mírate en los pantallazos que ha publicado Oque Diario porque sale arriba escribiendo. Es decir, cuando tú haces una foto de un pantallazo de un móvil y está alguien escribiendo, no parece probable que sea fruto de un robo, sino más bien que tú has hecho el pantallazo y lo has filtrado. Y eso es lo que dice el señor Calvente en el año 2016, y aún con esas, la delincuente de Dina Bülsenham, el delincuente de Iglesias y su abogada, pues construyen una teoría absolutamente falsa, una teoría plagada de mentiras, para que a mí se me imputase, cosa que rechazó en todo momento el juez. Incluso llegaron a pedir el registro de Oque Diario y también fue rechazado por el juez. Y todo ese camino perverso de utilización de la Fiscalía, de conjunción de la Fiscalía y el Partido del Gobierno para acabar con un periódico y un periodista, pues se fue trazando poco a poco, con esa estrategia. La verdad, don Eduardo, es que usted se ha convertido en protagonista de esta historia por partida doble. Por un lado, dirige usted el periódico que más y más numerosas y más importantes, exclusivas, está dando en los últimos años, también con respecto a este tema y respecto a otros muchos. Pero al mismo tiempo, se ha convertido en un enemigo personal de Pablo Iglesias, al que el vicepresidente segundo del Gobierno quiere destruir política periodística y personalmente. Le tiene usted a un odio terrible. Bueno, pero es su problema, ¿no? Yo no odio a Pablo Iglesias. Yo ahora lo que voy a hacer es pedir mi personación como perjudicado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en el célebre caso Dina. Yo voy a pedir la imputación de Iglesias, la imputación de la otra delincuente, de Dina Busselham, y de la abogada de Podemos, lógicamente, porque, en fin, han intentado destruirme y yo no me voy a quedar quieto. Y hay que recordar que en el mes de marzo, poquito antes de que estallase la pandemia, por eso quedó opacado, el señor Iglesias, un domingo, pidió que se me meta en la cárcel, dice que donde yo tengo que estar es en la cárcel, y al día siguiente, su compañera sentimental, Irene Montero, y su compañera de caso Plon, dijo que había que meterme en la cárcel. ¿Usted cree que este caso Dina o caso Cloacas va a ser la tumba política definitiva de Pablo Iglesias? Pues teniendo en cuenta que el aforamiento, ese privilegio medieval que separa en dos a la sociedad española, entre los políticos, los jueces, etc., desde el punto de vista judicial del resto de los ciudadanos, y estos señores están aforados, el foro sigue vigente, pues esto llegará al Supremo, y yo me atrevo a aventurar que el Supremo mirara a otro lado, pese a que los delitos son evidentes, obvios, públicos, notorios, y tremendamente cantosos. Pero yo creo que el Supremo le hará un Iglesias, que por cierto ya se lo hizo en el año 2015-2016, cuando se tuvo que sustanciar el tema de los pagos de Irán y de Venezuela, que a cualquier partido le hubieran costado un disgusto con toda seguridad, y el Supremo desestimó seguir la investigación, y bueno, aquello fue por indicación de la vicepresidencia del gobierno de aquel entonces, porque había que proteger a Podemos para que siguiera erosionando al Partido Socialista, y de esa manera que el Partido Popular mantuviera el poder. Lo que sí parece más evidente es que Pablo Iglesias está cada vez más solo, el gobierno no está cerrando filas en torno a la figura de su vicepresidente, y echan balones fuera diciendo, es un caso judicial, ya resolverá los tribunales, pero parece que ya no se atreven a mojarse por él. Bueno, normal, porque, en fin, este señor hace un año construyó su campaña electoral, en el mes de abril, sobre la base de que el comisario Villarejo y un servidor y las cloacas del Estado habían montado todo el tema de Dina para destruir a Podemos, ahora se ha demostrado que eso era una gran mentira, una gran falsedad, y la verdad es que yo creo que en el gobierno deben decir a ver qué nos puede esperar con este personaje desde el punto de vista judicial. Y luego, respecto a Villarejo, me he de recordar una cuestión que no se suele decir, porque el 80% de los medios de comunicación en este país están en manos de la izquierda, y más concretamente la de la ultraizquierda, y es que el señor Villarejo, y esto también está acreditado en el sumario del caso BVA en la Audiencia Nacional, me espió, me hizo seguimientos y pinchó mi teléfono por encargo del expresidente del BVA, Francisco González, y ahí también me he personado como perjudicado, y hay que decir también que el señor Villarejo, pues por orden de un narco mallorquín, pues estuvo en tratos con ese narco mallorquín hace 15 años para investigarme, con lo cual, en fin, yo por lo que se ve, por lo que dicen los hechos, no por lo que dice el delincuente de Iglesias, muy amigo de Villarejo, no parece que fuera. Pues seguiremos muy atentamente todas esas informaciones exclusivas de OK Diario. Don Eduardo Inda, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Un saludo, hasta una próxima ocasión.